Música Poquitos negros y cantadores Quien los tuviera al lado de mi Me duele mucho mi enfermedad Viviré ausente, lejos de ti Me encuentro solo, vivo, tratado Será la ausencia de ser de mí Música Poquitos negros y cantadores Que si Dios quiere, la vuelvo a ver Música 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 Dile a tus padres y a tus hermanos Es un capricho el que vas a hacer Música Que no te digan, que no te corten Que tú me quieres, que me hagas hacer Música Ven a mis brazos, tienden mi vida Ven a mis brazos, tienden mi amor Música Música Y que bonito es, que bonito ya Música Música Y otra vez Música Que ve a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho que vas a ser, que no te digan, que no te culpen, que tú me quieres, que me andes a ser. Aquí te mando estos tres pañalos, pa' que los padres yo ya me voy, ven a mis brazos, viente mi vida, ven a mis brazos, viente mi amor. Ahí quedó un beso, eso, ahí quedó un beso, ahí quedó este bonito tema, por supuesto, te mintas alegres, hombre, te mintas alegres allá para compartir con nuestra...